La propuesta es encontrarnos los próximos domingos de marzo, concretamente este domingo que va a estar así, parece que medio lluvioso, frío, me parece buena propuesta, para una nochecita, tarde, domingo, va a ser los próximos tres domingos a las 8 de la noche. Y bueno, vamos a estar viendo películas. La idea es salir un poco de las clásicas películas por ahí que conocemos, recorrer un poquito la filmografía, pero que nos permita pensar de alguna manera sobre la última dictadura cívico-militar de la Argentina desde distintos lugares. Entonces, concretamente este domingo vamos a estar viendo una película de origen francesa, argelina, del año 69, que se llama Z. Es interesante para mí por dos motivos. En primer lugar, es interesante el origen, no estamos hablando de una película argentina, y también el segundo motivo es el año 69, estamos hablando de una película previa a nuestra última dictadura cívico-militar del 76. Y es precisamente interesante esto porque sabemos que la llamada doctrina de seguridad nacional en la que se formaron las Fuerzas Armadas durante la última dictadura argentina estuvo inspirada, fueron formadas, instruidas por las Fuerzas Armadas francesas que aplicaban estas técnicas nuevas de tortura sistemática y desaparición de personas planificadas legitimada a través de la creación de un enemigo interno nacional. Así que bueno, la idea es pensar un poquito sobre eso y tenemos dos películas más para los próximos fines de semana que van a ser Rojo, una película también, una ficción argentina, y Garage Olimpo, el próximo. Pero les cuento más de eso si quieren, más adelante. Dime el lugar y la hora. Dale, es próximo domingo, este domingo, este fin de semana, a las 8 de la noche, acá en el Ex Medio Caño, detrás del Polidepartivo, está situado en Avenida Prefectura Naval Argentina y Jainén. El ingreso es público y gratuito, así que invitamos a todos y a todas a participar.